Me cuentan mis amigos lo mucho que me extraña Que tú de día y de noche desesperadamente me nombras y me llamas Me cuentan que tu vida se ha vuelto al mar de penas Que lloras tristemente, que su vez siempre sientes Que no se abandona Todas te van a llorar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a llorar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me alejé Me cuentan que tu vida Me cuentan que tu vida se ha vuelto al mar de penas Yo me lloraré Todos de ti te van a llorar Ustedes están bajando